René Palacios de Gaguina, acaparamiento de vacunas, mi querido René, así lo acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller mexicano ante las Naciones Unidas. René, te saludo. Te saludo con mucho gusto, Pedro, un abrazo muy afectuoso, al igual que a toda nuestra audiencia. Y efectivamente, el canciller Marcelo Ebrard se ha pronunciado en este sentido, también lo ha hecho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, otros jefes de Estado y de gobierno de países de renta media y de renta baja se han pronunciado en este sentido, e incluso ha habido un llamado al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a que haga algún tipo de pronunciamiento o intervención para que este fenómeno no se presente. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que la ONU de pronto parece un florero, que está de adorno. Y lo cierto, bueno, pues es que no nada más para este caso, sino para prácticamente el 90% de los casos en los que interviene la comunidad internacional de manera multilateral, la ONU en los hechos es un florero, porque la Organización de las Naciones Unidas hace lo que las potencias que integran a la propia Organización de las Naciones Unidas decidan que haga esto desde operaciones de mantenimiento de la paz, intervenciones humanitarias, lo que tú quieras. Y evidentemente el peso político de los países que le integran, me refiero al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General, influye en su capacidad de dirigir o de incluir la dirección en la que la ONU habrá de actuar o no habrá de actuar. No es lo mismo Kiribati o San Vicente y las Granadinas, por ejemplo, que alguna de las potencias que tienen pertenencia permanente al Consejo de Seguridad y Derecho de Beto, como es el caso de Estados Unidos, de Rusia, del Reino Unido, de Francia y de China. En este sentido, bueno, Pedro, pues estamos en una situación muy delicada en la cual muchísimas personas desafortunadamente han perdido la vida producto de la pandemia del SARS-CoV-2, del famoso COVID-19, y bueno, ahora que se han logrado desarrollar vacunas capaces de proteger a la gente en contra de un eventual contagio de este virus y evidentemente de un eventual desarrollo de la enfermedad, nos encontramos con que ciertamente hay lo que el propio presidente dijo, ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda. Pero bueno, para utilizar esta analogía del presidente, habrá que tener presente que el ser un ciudadano de primera o un ciudadano de segunda no responde a la mala voluntad de determinadas potencias, sino responde el comportamiento de los gobiernos de esos países que eventualmente estarían teniendo ciudadanos de segunda en la escena internacional. Si tú no has invertido en ciencia, si le das la espalda al desarrollo tecnológico, si no tienes un andamiaje sólido, importante de desarrollo tecnológico, pues evidentemente habrá consecuencias. Y esto pues lo estamos viviendo. Yo no me imagino, por ejemplo, cómo le respondería el presidente Joe Biden a un electorado estadounidense que, bueno, pues corresponde a una población, no el electorado, la población total de Estados Unidos, de 330 y tantos millones de habitantes. Oigan, fíjense que vamos a mantener la salud de los ciudadanos estadounidenses en riesgo, porque pues tenemos que ser solidarios con aquellos que no han invertido nada en ciencia y que ahora pues se quejan de que no hay suficientes vacunas para sus respectivas poblaciones. Bueno, sería un suicidio, un suicidio político. Y lo mismo puede decirse de Vladimir Putin en Rusia, de Angela Merkel en Alemania, de Emmanuel Macron en Francia. Vaya, de estas potencias que han sido acusadas de acaparar las vacunas a nivel mundial. Ocurre un poco lo mismo que con un seguro, Pedro. O sea, pensemos que tú te compras un carro y no solamente te compras el carro, sino que además pues te compras un seguro, ¿no? Un seguro que puede ser de cobertura nada más de daños a terceros o puede ser un seguro de cobertura amplísima que tiene una prima mayor que hace que si de pronto tienes un accidente, chocas, pues prácticamente el seguro te pague el carro nuevo, ¿no? Además de algún daño que lo hubieras podido hacer a un tercero involucrado. Y hay otra persona que no compra el seguro, nada más compra el coche y dice no me va a pasar nada. Bueno, a la hora que hay un incidente, perdón, pues el que no compró el seguro, híjole, pues no puede clamar a la injusticia del mundo porque pues perdió su coche, perdió todo y además está endeudado con un tercero. La lógica un poco es la misma. Efectivamente tiene que haber una solidaridad internacional y de hecho existe este programa COVAX con el cual se pretende distribuir vacunas a países de renta baja, de renta media, que no tienen la capacidad tecnológica de las grandes potencias, pero evidentemente el alcance del programa COVAX pues no se va a comparar con una realidad en la cual haya una repartición equitativa de las vacunas. Pues eso no va a pasar nunca. Obviamente no va a pasar nunca. Imagínate, Pedro, que tú tienes cinco hijos y yo tengo cinco hijos y de pronto tienes la posibilidad de vacunar a tus cinco hijos. Francamente yo no te veo diciendo, oye, René, como te quiero mucho y te estimo, pues ahí te va una vacuna para uno de tus hijos y yo dejo a uno de mis hijos chiflando en la loma. No lo harías como no lo haría nadie. Ya quiero imaginarme que México, por ejemplo, fuera un productor de vacunas que fuera vanguardia en la investigación científica y que ante una contingencia como la que vivimos por el COVID-19 llegáramos a la posibilidad de tener ya existencias para vacunar a la totalidad de nuestra población, aunque nos fuese a tomar algo así como ocho o nueve meses, que es el caso de Estados Unidos. Ya quiero ver qué reacción política tendría entre su base electoral si el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera, oigan, en lugar de vacunarnos todos los mexicanos en el término de un año, lo vamos a hacer en el término de cinco porque vamos a ser solidarios con la comunidad internacional. Y entonces le vamos a dar vacunas a Francia y Alemania y a Rusia y etc. Pues aquí diríamos, oye, no la frieguez, pues que estaban haciendo Alemania, Francia, Rusia y etc. todo el tiempo en el que nosotros nos las pasamos desarrollando una infraestructura científica y tecnológica que nos permite hoy producir esas vacunas. Entonces, digamos, no es tan sencillo el abordar esta problemática como lo está haciendo el gobierno mexicano, que es enarbolando la bandera de la necesidad de promover la solidaridad internacional y sobre todo de atacar la injusticia que algunas potencias acaparadoras pues están cometiendo al destinar la mayor parte de las vacunas a sus respectivas poblaciones nacionales. Actitud que a mí me parece, desde el punto de vista humano, absolutamente comprensible y absolutamente normal. No veo yo, si fueran lógicos con su discurso, pues deberían agarrar las vacunas rusas que acaban de llegar y que están aplicando en Ecatepec y que las manden a Haití. Digo, allá están más pobres. Entonces, y así ser coherentes con el discurso de la Cuarta Transformación. Gracias, René. Me tengo que ir, regreso. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo con todo mi cariño. Gracias.